Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo es el de mi Muy buenas tardes, noches, familia Azul y amigos del público Otra vez aquí desde Ciudad de México Hotel Mario Haciéndole el video de reacción a este partido El Boyacá Chico frente a Millonarios que hubo empatado 1-1 Pues hombre, yo que les digo El empate sirve, seguimos de líderes Y llegamos a la última fecha con clara posibilidad De tener el punto invisible, de ser cabeza de serie Inclusive yo creo que un empate frente a la equidad nos deja con ese punto Y Nacional nos puede superar Verdad, Nacional gana mañana Y nos supera por diferencia de goles Y en la última fecha pues veríamos quién es primero y quién no Pero pues se sabía que era un partido difícil El Boyacá está vivo Tiene un buen equipo Hace rato no gana el local Pero también hace rato no pierde Sacó el punto que lo deja con 29 Planteó un partido difícil Es un equipo que llega con peligro Y pues esa es la realidad Sin embargo, duele Duele porque es que nuevamente íbamos ganando Y Millonarios le falta ser un poquito más pragmático Para asegurar el marcador Terminó el primer tiempo 1-0 Creo que ha debido hacer algunos cambios Gamero en ese momento Y haber asegurado Los partidos también se pueden ganar 1-0 Solamente hemos ganado 1-0 el de Santa Fe Por lo general Cuando empezamos ganando Viene un gol Y es el empate Este gol Fue Por el lado de Asprilla Que tiene un nivel Muy bajo Yo no digo Que sea pésimo Pero está en bajo nivel Gamero debió ensayar otras variantes Me parece que Areva lo jugó bien Me gustó Paredes Fernando Uribe un poco perdido No le llegan balones Pero es que no había mucha creación Larry Vázquez y Steven Vega No alimentaron bien las puntas Y pasó también un poco desapercibido Becan David Luego Pues una serie de factores complicados Pero tengamos en cuenta Que Millonarios tiene prioridad En el partido contra Peñarol Y Y ante esa prioridad El partido contra Peñarol Pues había que jugar con la mixta Y la mixta Pues no siempre Obtiene los receptores Que todos quisiéramos Pero para jugar con mixta Ante un nivel Ante un rival con hambre En unas condiciones complicadas Pues el resultado no es malo No es ideal Y más allá del resultado Lo que a mí no me gusta Es que un partido Que se estaba ganando A regalarle un gol Porque el gol El que El que entró a rematar Pateó solo Hay algunos que dicen Que Montero Viera tapado ese gol Yo no creo Realmente Fue un remate A quemarropa En un delantero Que recibe el balón solo Porque Millonarios Perdió las marcas Yo no sé si fue culpa De Murillo De Asprilla De Moreno Paz Definitivamente la llegada Por el lado de Asprilla Sí fue culpa de Asprilla Pero en el remate También Faltó marca Y eso que Millonarios Se estaba defendiendo Con mucha gente atrás Luego hay una distracción Imperdonable Todo esto Es el sentimiento Que yo tengo En este momento Pero también Entiendo Entiendo Pues que si queremos Tener recambios Pues hay que darle Minutos a Asprilla Hay que darle Minutos a Paredes Hay que darle Minutos a Becam David Así lo quería ver yo Los 90 minutos Hay que darle Minutos al mismo Uribe Que está en una Curva ascendente Entonces Yo no quiero Hacerme mala sangre No quiero entrar A criticar Por criticar Ni a juzgar A Gamero Pero si es una lástima Que cuando se van ganando Partidos No podamos conservar El marcador Eso hay que trabajarlo Profesor Usted lo sabe Lo ha dicho varias veces Dejamos ir dos puntos Hay gente que dice Que dejamos ir tres puntos No dejamos ir dos Porque hicimos uno Y hay que estar Con todo Para el partido Contra Peñarol El miércoles Allá voy a estar En el estadio Y en el partido Contra Equidad Que ojalá se pueda ganar Y si ganamos ese partido Pues garantizamos Ser cabeza de serie Y garantizamos El punto invisible Esa es la reglamentación Que hoy por hoy Rige Este tipo de cosas Sin embargo Yo estoy contento Con millonarios Creo que Conservamos El liderato En este momento El Nacional No ha jugado El Nacional Puede perder mañana Y bueno Hasta pronto Y estamos por encima De De Águilas Doradas Con igualdad de partidos Ya no tenemos Un partido pendiente Pero bueno De pronto El Nacional No gana El partido De mañana No es fácil Para el Nacional Ningún partido es fácil Vamos a ver El Junior juega Contra el Pereira El Junior está En zona de Candela Al Junior no le gusta Este empate Hubiera preferido Que perdiera Boyacá Chicó Y bueno Pues ni a Santa Fe Le gusta tampoco Porque les cogió Un puntito a todos Y se está consolidando Yo creo que Con 29 puntos Es muy probable Que platifique Boyacá Chicó Nos preparamos Entonces para el miércoles Habrá análisis previo Voy a ver Si alcanzo A hacer análisis Previo En vivo Es que he estado Sin tiempo Realmente Disculpenme Y a quienes Les debo gorras Les ruego El favor De que me recuerden Escríbanme al otro Whatsapp Yo ese Whatsapp Solo lo miro Cuando estoy en Bogotá Por eso a veces Me atraso Pero ahí tengo Las gorras O ya las debo tener Porque las encarguías Se me habían agatado Y apenas llegué a Bogotá Empiezo a despachar Les ruego Que me excusen Ustedes saben Que siempre acabo cumpliendo Pero a veces Por la viajadera Que me ha tocado Recientemente Me demoro En hacerlo Pero les garantizo Que cada uno De ustedes Va a recibir Su gorra Oliver No está contento Él está esperando El 7-0 1-1 Le parece que no Y está muy bravo De que Millonario Siga regalando resultados Y me dice Partidos que se van ganando Hay que ganarlos Los partidos También se pueden ganar 1-0 En eso Si estoy de acuerdo Con el gatito Tal vez lo del 7-0 Es un poco exagerado Pero en eso Si Pues entonces Esto es todo por hoy Quiero agradecerles A todos ustedes Por la sintonía Les cuento que llegamos A 4.500 suscriptores Voy a publicar eso Ahorita en redes sociales 4.500 es un paso grande Y todas gracias a ustedes Muchas gracias Aprovecho para darles Un salido muy especial A todas las mamás A todas las mamás Que me siguen A todas las mamás Que colaboran con nosotros A las mamás De los hinchas De todos los equipos Y que disfruten Mañana el día De la madre en familia Y que celebren Que Millonarios es líder Hay que celebrar algo Y además del día de la madre Hay que celebrar eso Muchas mamás Amigas mías Les deseo un felicidad Y estén pendientes De los videos Y los contenidos Que vamos a tener Con ocasión Del partido Contra el Peñarol Porque les digo una cosa Millonarios Termina líder Y además Le va a ganar el Peñarol Y saben por qué lo digo Porque estoy absolutamente Seguro de eso Y cuando yo estoy seguro Rara vez me equivoco Hoy claro que hoy Si me equivoqué Y me van a dar palo Pero bueno No importa Así es el fútbol Viva Millos Y nos vemos pronto Hasta luego Muchas gracias Feliz Día de la Madrid El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me fumo con el alma Y con el corazón A Millos Yo le canto Millonarios Millonarios Mi vida entera Y mi alma Te daré A Millos Siempre seré bien Mis colores Siempre han sido El azul Y el blanco Por siempre Millonarios 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 Lo mejor no pudo Es el de millonarios Con todo el corazón Y no ser mejor No hay pasión Que se compara